¡Qué bonita chaparrita, china de los ojos negros! Por bonita y cariñosa mañana la voy a ver Lo que sí les aseguro que no tardan en saber Que yo soy el mero dueño del amor de esa mujer Yo dormido, yo despierto, todas las noches las sueño Yo dormido, yo despierto, parece que la oigo hablar Lo que sí les aseguro que no la voy a llevar Para que no crean que hierva y se vayan a hiervar Yo dormido, yo despierto, todas las noches las sueño Yo dormido, yo despierto, parece que la oigo hablar Lo que sí les aseguro que no la voy a llevar Para que no crean que hierva y se vayan a hiervar ¿Qué te falta mujer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si estoy a tu lado? Soy dichoso, no soy desgraciado Tengo madre que llora por mí Ante noche soñé que te amaba Como se ama una vez en la vida Desperté y todo era mentira Ni siquiera me acuerdo de ti Eres flor que entre peñas naciste Y naciste para aparecer Lo primero conocí a mis padres Y después a una indiata mujer Si te quise no fue que te quise Si te amé fue por pasar el rato Ay te mando tu triste retrato Para nunca acordarme de ti Sigue, sigue mujer por el mundo Regalando tu amor a cualquiera Vivirás como errante viajera No has de hallar quien te quiera después Que lloro alegre Número el rato Luego en la fama Luego en el tiempo ¿Qué te falta la mujer? En las cantinas quedó mi primavera, busqué los vicios y la perversidad por una ingrata. Trato de abandonarme, solo me queda la pena y el dolor. Pues no he querido seguirte ningún mal, y tampoco el hacer que padecer he comprendido. Que si vivo en el mundo hay, pues he nacido también de una mujer. Y yo le dije con suplicas y penas. No me abandones, no desprecies mi amor linda morena. Trato de abandonarme, solo me queda la pena y el dolor. Yo sé querer como el que sabe amar, pero a capricho también se aborrecerla muy ingrata. Trato de abandonarme, solo me queda llorar mi sufrimiento. Y yo me paso las noches con sus días, solo tomando disipo esta pasión que hay en mi pecho. Rencor con sentimiento hay, solo me queda llorar mi sufrimiento. ¡Qué bonita rancherita para que fuera mi amor! Si por ella me mataran, no sentiría ni el dolor. Que enviadas tan bonitas me haces con esos ojitos. Como los astros del cielo parecen los luceritos. Amame en mi pecho, no sentirías con esos ojos. Amame, llende mi vida, mira, no me pagues más. Díeme chiquititita, muy poco te de durar Al cortar un mirasol, se me la dio la ramita Ay que lindo es el amor, que hasta el sueño se nos quita Amame bien de mi vida, y ya no me pagues más Díeme chiquititita, muy poco te de durar ¿Dónde estás? Prieta presumida andarás perdida como una parquilla sobre el ancho mar ¿Dónde estás? Andarás tomando, andarás bailando, andarás gozando de otro en mi lugar ¿Qué dirás? Viendo que otro vato te quiere retear, no por pasar el rato para vacilar ¿Qué dirás? Si me ven borracho pero yo lagarto porque de ese barco ya fui capital Si al doblar la esquina frente a la cantina te invito, tequila ya comprenderás Que a tu amor y al mío se los llevo al río porque yo contigo no vuelvo jamás Ya me voy Viendo las estrellas llevo mi botella pa' brindar por ellas aunque paguen más Ya me voy Con mi borrachera pa' olvidar las penas busco una morena para vacilar El mezcal Es mi compañero porque me lo bebo, yo cargo dinero para disparar Ya me voy Yo estoy muy borracho pero no me arrastro porque soy muy macho para no azotar Esa rosa que forma en tus labios En un tiempo lució tan bonita Por andar repartiendo tus besos Ya lo beso y se encuentra marchita Yo que pico a la abeja sedienta Y libre de esa rosa sus mieles Hoy que vuelvo a besar tu boquita Solo pruebo un amargo de hieles No quisiste escuchar mi consejo Y tomaste una senda perdida Y hoy que a tu alma ha llegado el invierno Y a los hombres no te aman te olvidas Pero en cambio yo he vuelto a brindarte Lo que nadie te ha dado en la vida Un amor que ha de hacer que renazca Esa flor que ahora llevas caída Y hoy que a tu alma ha llegado con quien se andarán paseando, ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando. Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes, me suspiran con la vida porque todavía me quieren. Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar. Ay, 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 ¿dónde estará? Esos ojitos que no los puedo olvidar. Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles, parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes. Vuela, vuela, pajarillo, pero si a mi vida vuelves, ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes. Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar. Ay, 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 ¿dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar. Cada vez que cae la tarde, en vez de llorar me ríos. Música Recordando del besito que me dio juntito al río, con su boquita temblando, pobrecita tenía frío. Música La mujer es una pera, que reside en las alturas. El hombre se desespera, por gozar de su hermosura. Música La mujer es como el niño. Música Música Cuando yo la vi venir, le dije a mi corazón, qué bonita piedrecita, para darme un profesor. Música ¿Dónde estás? Música Música ¿Dónde estás? Música Andarás tomando, andarás bailando, andarás posando de otro en mi lugar. Música 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 Si me ven borracho, si me ven borracho, pero yo lagarto, porque de ese barco ya fui capitán. Música 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 Ya me voy Música Música Viendo las estrellas llevo mi botella para brindar, por ellas aunque paguen más. Música Música Ya me voy Música Con mi borrachera para olvidar las penas, busco una morena para vacilar. Música Música El mezcal, es mi compañero, porque me lo bebo, yo cargo dinero para disparar. Música Ya me voy Música Yo estoy muy borracho, pero no me arrastro, porque soy muy macho para no azotar. Música Música Para que son pasiones, si al cabo el amor se acaba, el amor y el dinero, y el orgullo se vuelve nada. Música Porque no habías venido, dulcísima prenda amada. Música No había venido, ni bien, tome en cambio mi amor. Música Música Ahí te dejé, en el árbol de la esperanza, ahí te dejé, en el árbol de la esperanza. Música 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 Pero en cambio, yo he vuelvo, pero en cambio yo he vuelto a brindarte, lo que nadie te ha dado en la vida, un amor que ha de hacer que renazca, esa flor que ahora llevas caída. Música 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 Y lejos de mi se fueron, aquellos labios que me besaron, Música Música Mi alma se encuentra triste, porque tu amor ya le habrá faltado, Música Música Y desde que tú te fuiste, no sabes, priesa, lo que he llorado, Música 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 Por ti, ay, por ti, por ti, por ti, mi criatita mía, Música 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 Por ti, ay, por ti, por ti, mi criatita mía. De ti hasta la esperanza, el dito, dito de mi alegría. ¡Qué bonita chaparrita, china de los ojos negros! Por bonita y cariñosa, mañana la voy a ver. Lo que sí les aseguro, que no tardan en saber. Que yo soy el mero dueño del amor de esa mujer. Yo dormido, yo despierto, todas las noches la sueño. Yo dormido, yo despierto, parece que la oigo hablar. Lo que sí les aseguro, que me la voy a llevar. Para que no crean que hierva, y se vayan a hiervar. Yo dormido, yo despierto, todas las noches la sueño. Yo dormido, yo despierto, parece que la oigo hablar. Lo que sí les aseguro, que me la voy a llevar. Para que no crean que hierva, y se vayan a hiervar. ¡Qué bonita rancherita, para que fuera mi amor! Si por ella me mataran, no sentiría ni el dolor. ¡Qué miradas tan bonitas, me haces con esos ojitos! Como los astros del cielo, parecen los luceritos. Ámame bien de mi vida, un día no me pagues más. Quieres, chiquititita, muy pocote de duras. Al cortar un mirazón, se me la dio la ramita. ¡Ay! ¡Ay, qué lindo es el amor, que hasta el sueño se nos quita! Ámame bien de mi vida, un día no me pagues más. Quieres, chiquititita, muy pocote de duras. Música ¿Dónde estás? Andarás, tomando, andarás, bailando, andarás, gozando de otro en mi lugar. Música ¿Qué dirás? Viendo que otro vato te quiere retear todo por pasar el rato para vacilar. Música ¿Qué dirás? Música Si me ven borracho pero yo ladraco porque de ese barco ya fui capitán. Música Si al doblar la esquina frente a la cantina te invito tequila ya comprenderás. Música Música Ya me voy Música Música Esa rosa que forma en tus labios. Música Música En un tiempo lució tan bonita por andar repartiendo tus besos. Música Ya lo ves hoy se encuentra marchita. Música Música Yo que fui cual abeja sedienta. Música Y libe de esa rosa sus mieles. Hoy que vuelvo a besar tu bocita solo pruebo un amargo de hieles. Música No quisiste escuchar mi consejo. Música Y tomaste una senda perdida y hoy que a tu alma ha llegado el invierno. Música Y a los hombres no te aman te olvidas. Música Pero en cambio ya he vuelto a brindarte. Música Lo que nadie te ha dado en la vida. Música Un amor que ha de hacer que renasta. Esa flor que ahora llevas caída. Música 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 Aquellos ojitos verdes con quien se andará paseando. Música Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando. Música Me suspiran con la vida porque todavía me quieres. Ay, 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 ay. ¿Dondé andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Música Ay, 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 ay. ¿Dondé estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Vuela, vuela pajarillo pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser verdes Ay, 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 ¿dónde andará esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estará esos ojitos que no los puedo olvidar? Cada vez que cae la tarde en vez de llorar de río Recordando del besito que me dio juntito al río Con su boquita temblando, pobrecita tenía frío La mujer es una pera que recibe en las alturas El hombre se desespera por gozar de su hermosura El hombre desesperado y ella se cae de madura La mujer es como el niño que se enoja y tira el par Pero haciéndole un cariño lo recoge y pide más Yo te seguiré queriendo, no te olvidaré jamás Cuando yo la vi venir, he sentido una pasión Cuando yo la vi venir, le dije a mi corazón ¡Qué bonita piedrecita para darme un profesor! ¿Dónde estás? Frieta presumida andarás perdida como una barquilla sobre el ancho mar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Andarás tomando, andarás bailando, andarás posando de otro en mi lugar ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? Viendo que otro vato te quiere retearto por pasar el rato para vacilar ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? Si me ven borracho pero yo ladraco porque de ese barco ya fui capital Si al doblar la esquina frente a la cantina te invito tequila ya comprenderás Que a tu amor y al mío se los llevo al río porque yo contigo no vuelvo jamás Ya me voy Viendo las estrellas llevo mi botella pa' brindar por ellas aunque paguen más Ya me voy Con mi borrachera pa' olvidar las penas busco una morena para vacilar El mezcal Es mi compañero porque me lo bebo yo cargo dinero para disparar Ya me voy Yo estoy muy borracho pero no me arrastro porque soy muy macho para no azotar Música 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 Yo que fui cual abeja sedienta Y libre de esa rosa sus mieles Hoy que vuelvo a besar tu boquita Solo pruebo un amargo de hieles No quisiste escuchar mi consejo Y tomaste una senda perdida Y hoy que a tu alma ha llegado el invierno Y a los hombres no te aman, te olvidas Pero en cambio yo he vuelto a brindarte Lo que nadie te ha dado en la vida Un amor que ha de hacer que renazca Esa flor que ahora llevas caída Las olas me la trajeron Las olas se la llevaron Y lejos de mi se fueron Aquellos labios que me besaron Mi alma se encuentra triste Porque tu amor ya le habrá faltado Y lejos de mi se fueron En las cantinas quedó mi primavera Busqué los vicios y la perversidad Por una ingrata Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Pues no he querido Seguirte ningún mal Y tampoco el hacer que padecer No he comprendido Que si vivo en el mundo hay Pues he nacido también de una mujer Música Música Y yo le dije con suplicas y penas Música Pero a capricho también se aborrecerla Música 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 Y yo me paso las noches con sus días Música Solo tomando disipo esta pasión que hay en mi pecho Música 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 Soy dichoso, no soy desgraciado Tengo madre que llora por mí Música Música Antenoche soñé que te amaba Como se ama una vez en la vida Música Desperté y todo era mentira Música Ni siquiera me acuerdo de ti Música Música Eres flor que entre peñas naciste Y naciste para aparecer Música Música Lo primero conocí a mis padres Y después a una indiata mujer Música 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 Si te quise no fue que te quise Si te amé fue por pasar el rato Música Para nunca acordarme de ti Música Sigue, sigue mujer por el mundo Regalando tu amor a cualquiera Música Vivirás como errante viajera No has de hallar quien te quiera después Música 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 Que bonita chaparrita China de los ojos negros Por bonita y cariñosa Mañana la voy a ver Lo que si les aseguro Que no tardan en saber Que yo soy el mero dueño Del amor de esa mujer Del amor de esa mujer Yo dormido yo despierto Todas las noches la sueño Yo dormido yo despierto Parece que la oigo hablar Parece que la oigo hablar Lo que si les aseguro Que me la voy a llevar Para que no crean que hierva Y se vayan a hierva Música Yo dormido yo despierto Todas las noches la sueño Yo dormido yo despierto Yo dormido yo despierto Parece que la oigo hablar Yo dormido yo despierto Lo que si les aseguro Que me la voy a llevar Para que no crean que hierva Y se vayan a hierva Música Música Que bonita rancherita Para que fuera mi amor Si por ella me mataran No sentiría ni el dolor Que miradas tan bonitas Me haces con esos ojitos Como los astros del cielo Parecen los luceritos Música Amame bien de mi vida Mira no me pagues más Quiereme chiquititita Muy poco te debe durar Música Al cortar un mirazón Se me la dio la ramita Música Ay que lindo es el amor Que hasta el sueño Se nos quita Música Amame bien de mi vida Mira no me pagues más Quiereme chiquititita Muy poco te debe durar Música ¿Dónde estás? Prieta presumida Andarás perdida como una Parquilla sobre el ancho mar Música ¿Dónde estás? Música Música Andarás tomando Andarás bailando Andarás gozando de otro En mi lugar Música Música ¿Qué dirás? Música Viendo que otro vato Te quiere reteardo Por pasar el rato Para vacilar Música ¿Qué dirás? Música Si me ven borracho Pero yo lagarto Porque de ese barco Ya fui capitán Música Si al doblar La esquina Frente a la cantina Te invito Tequila Ya comprenderás Música Que a tu amor Y al mío Se lo llevo al río Porque yo contigo No vuelvo jamás Música Ya me voy Música Con mi borrachera Pa' olvidar las penas Busco una morena Para vacilar Música El mezcal Es mi compañero Porque me lo bebo Yo cargo Dinero Para disparar Música Ya me voy Música Yo estoy muy borracho Pero no me arrastro Porque soy Muy macho Para no azotar Música Música Esa rosa Que forma en tus labios Música En un tiempo Lucio tan bonita Por andar repartiendo Tus besos Ya lo beso Y se encuentra marchita Música Yo que fui Cual abeja sedienta Música Y libre de esa rosa Sus mieles Hoy que vuelvo a besar Tu boquita Solo pruebo Como un amargo De hieles Música Música No quisiste escuchar mi consejo Música Música Y tomaste una senda perdida Música Y hoy que a tu alma Ha llegado el invierno Música Y a los hombres No te aman Te olvidas Música Pero en cambio Yo he vuelto a brindarte Música 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 Aquellos ojitos verdes con quien se andará paseando Música Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Música Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Música Me suspiran con la vida porque todavía me quieren Música Música Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Música Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que no los puedo olvidar Música Música Cuando voy por esos campos y me fijo en los laureles Música Música Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Música Música Vuela, vuela pajarillo pero si a mi vida vuelves Música Ha de ser con dos ojitos pero tienen que ser verdes Música Música Ay, 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 ay ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar Música Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Música Esos ojitos que no los puedo olvidar Música 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 Cada vez que cae la tarde en vez de llorar me río Recordando del besito que me dio juntito al río Música 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 La mujer es una pera que recibe en las alturas Música El hombre se desespera por gozar de su hermosura Que el hombre desesperado y ella se cae de madura Música Música La mujer es como el niño que se enoja y tira el par Música Pero haciéndole un cariño lo recoge y pide más Yo te seguiré queriendo no te olvidaré jamás Cuando yo la vi venir he sentido una pasión Cuando yo la vi venir le dije a mi corazón Que bonita piedrecita para darme un tropezón Música 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 ¿Dónde estás? Música Prieta presumida andarás perdida como una parquilla sobre el ancho mar Música Música ¿Dónde estás? Música Andarás tomando, andarás bailando, andarás posando de otro en mi lugar Música Música Viendo que otro vato te quiere retearto por pasar el rato para vacilar Música Música Te dirán Música Si me ven borracho pero yo lagarto porque de ese barco ya fui capitán Música Música Si al doblar la esquina frente a la cantina te invito tequila ya comprenderás Música Que a tu amor y el mío se los llevo al río porque yo contigo no vuelvo jamás Música Ya me voy Música Viendo las estrellas llevo mi botella pa' brindar por ellas aunque paguen más Música Música Ya me voy Música Con mi borrachera pa' olvidar las penas busca una morena para vacilar Música Música El mezcal El mezcal Es mi compañero porque me lo bebo yo cargo dinero para disparar Música Ya me voy Música Yo estoy muy borracho pero no me arrastro porque soy muy macho para no azotar Música 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 El amor y el dinero Música Cambio mi amor Música Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Música Ahí te dejé En el árbol de la hermosura En el árbol de la hermosura Música Porque no habías venido hermosísima criatura Música No había venido mi bien Toma en cambio mi amor Música 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 Ahí te dejé En el árbol de la esperanza Música Ahí te dejé Ahí te dejé En el árbol de la hermosura Música Porque no habías venido hermosísima criatura Música No había venido mi bien Tome en cambio Tome en cambio mi amor Música 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 Esa rosa Que forma en tus labios Música Que en un tiempo lució tan bonita Por andar repartiendo tus besos Música Ya lo beso y se encuentra marchita Música Música Yo que pico a la abeja sedienta Música Y libe de esa rosa sus mieles Música Hoy que vuelvo a besar tu botita Solo pruebo un amargo de hieles Música Música No quisiste escuchar mi consejo Música Música Y tomaste una senda perdida Y hoy que a tu alma ha llegado el invierno Y a los hombres no te aman te olvidas Música Pero en cambio yo he vuelto a brindarte Música Música Lo que nadie te ha dado en la vida Música Un amor que ha de hacer que renasta Esa flor que ahora llevas caída Música 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 Las olas que la trajeron Las olas se la llevaron Música Música Y lejos de mi se fueron Aquellos labios que me besaron Música Música Mi alma se encuentra triste Porque tu amor ya le habrá faltado Música 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 Y desde que tu te fuiste No sabes Música 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 Por ti Ay por ti Música Música Y mi amor y más Música Perdí hasta la esperanza Perdí todo y todo Por mi alegría Cruzando los anchos mares Y bajo el palido azul del cielo Ando en busca de mi prieta Ella es el ángel de mis anhelos Por ti, ay, por ti Por ti, mi prietita mía Perdí hasta la esperanza Perdí todo y todo de mi alegría Música Que bonita chaparrita China de los ojos negros Por bonita y cariñosa Mañana la voy a ver Lo que sí les aseguro Que no tardan en saber Que yo soy el mero dueño Del amor de esa mujer Yo dormido Yo despierto Todas las noches la sueño Yo dormido Yo despierto Parece que la oigo hablar Lo que sí les aseguro Que me la voy a llevar Para que no crean que hierva Y se vayan a hierva Yo dormido Yo despierto Todas las noches la sueño Yo dormido Yo despierto Yo despierto Parece que la oigo hablar Yo que sí les aseguro Que me la voy a llevar Para que no crean que hierva Y se vayan a hierva Que bonita rancherita Para que fuera mi amor Si por ella me mataran No sentiría ni el dolor Que miradas tan bonitas Me haces con esos ojitos Como los astros del cielo Parecen los luceritos Ámame bien de mi vida Tira no me pagues más Quiereme chiquititita Muy pocos cortes de duras Al cortar un mirasol Se me la dio la ramita Se me la dio la ramita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Prieta presumida Andarás perdida Como una parquilla Sobre el ancho mar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Andarás tomando Andarás bailando Andarás gozando De otro en mi lugar ¿Dónde está? ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? Viendo que otro vato Te quiere retear Porque de ese barco Ya fui capital Si al doblar la esquina Frente a la cantina Te invito Tequila Ya comprenderás Que a tu amor Y al mío Se lo llevo al río Porque yo contigo No vuelvo jamás Ya me voy Viendo las estrellas Llevo mi botella Pa' brindar Por ellas Aunque paguen más Ya me voy Con mi borrachera Pa' olvidar las penas Busco una morena Para vacilar El mezcal El mezcal Es mi compañero Porque me lo bebo Yo cargo Dinero para disparar Ya me voy Yo estoy muy borracho Pero no me arrastro Porque soy muy macho Para no azotar Esa rosa Que forman tus labios En un tiempo Lucio tan bonita Por andar repartiendo Tus besos Ya lo beso Y se encuentra Marchita Yo que fui Cual abeja sedienta Y libre de esa rosa Sus mieles Hoy que vuelvo A besar tu boquita Solo pruebo Un amargo De hieles No quisiste escuchar Mi consejo Y tomaste Una senda perdida Y hoy que a tu alma Ha llegado el invierno Y a los hombres No te aman Te olvidas Pero en cambio Ya he vuelto A brindarte Lo que nadie Te ha dado En la vida Un amor Que ha de hacer Que renasta Esa flor Que ahora llevas Es caída A死 spider Y多 Que la Y bé En la vida En la vida Gracias. 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 Por tu tonta vanidad te engañas al pensar que estás haciendo lo correcto, para ti vivir al cielo es tener lujos, también quien te los compra a cualquier precio. Lo triste es que estás equivocada La vida no es como la concibes tú Que crees que por tu belleza Siempre serás amada Verás cuando acabe tu juventud Tú, tú te lo pierdes Yo cumplí contarte todo Pero nada te ha podido convencer Que a donde vas solo vas a salirte de nuevo Pero tu orgullo no te lo deja ver Y cuando termine lo que hoy en día piensas ser eterno Vas a entender todo lo que te dije alguna vez Que es más hermoso tener en quien te ame con el alma Y enamorados compartir la vejez Pero para ese entonces Ya no me vas a ver Que es más hermoso tener en quien te ame con el alma Que es más hermoso tener en quien te ame con el alma Yo sabía muy bien que nuestro amor era amor imposible Sin embargo te di el corazón Te lo di sin medirme Sin pensar que lo nuestro algún día tendría que terminarse Bien lo supe que llegué a tu vida demasiado tarde Ha pasado tanto, tanto tiempo desde que te fuiste Y te juro que en ningún momento he podido olvidarte Al contrario cada día de ti estoy más enamorado Y mil veces me pregunto a solas Hasta cuándo Hasta cuándo te voy a borrar de mi pensamiento Hasta cuándo esta pena que siento se va a terminar Si no tengo ninguna esperanza De volver contigo Yo no entiendo por qué no he podido dejarte de amar No entiendo por qué no he podido dejarte de amar No entiendo por qué no he podido dejarte de amar No entiendo por qué no he podido dejarte de amar Ha pasado tanto, tanto tiempo desde que te fuiste Y te juro que en ningún momento he podido olvidarte Al contrario cada día de ti estoy más enamorado Y mil veces me pregunto a solas Hasta cuándo Hasta cuándo te voy a borrar de mi pensamiento Hasta cuándo esta pena que siento se va a terminar Si no tengo ninguna esperanza de volver contigo Yo no entiendo por qué no he podido dejarte de amar Hasta cuándo esta pena que siento se va a terminar